Unas 500 embarcaciones navegan bajo bandera boliviana. Ha recibido autorización del gobierno para salir al mar pese a tener fallas y contar con antecedentes de narcotráfico. En el Never Explainer te damos a conocer esta investigación. Alerta roja en el mar. Dos investigadoras revelan cómo el Registro Internacional Boliviano de Buques autoriza embarcaciones sin controlar o identificar fallas técnicas y antecedentes. Bolivia encabeza la lista de países con embarcaciones detenidas por irregularidades y la bandera boliviana es calificada por reportes portuarios internacionales como bandera de alto riesgo. Desde 2015, embarcaciones extranjeras con banderas bolivianas fueron detenidas en el Mediterráneo portando miles de armas, municiones militares, toneladas de hachís y cocaína. Pero las falencias y accidentes también son un problema. En los últimos años se contabilizan hasta 12 muertes por hundimiento de embarcaciones en mal estado. ¿Y cuánto cobra Bolivia por dar estas autorizaciones? En 2022, el registro de buques boliviano recibió casi 6 millones y medio de bolivianos. En promedio, el pago por embanderar una embarcación y certificarla supera los 20 mil dólares. Accede a la investigación completa en nuestro portal web oficial, eldever.com.bom.